Este domingo 14 de diciembre de las 3 de la tarde vamos a tener el tradicional desfile de Navidad. Este año pues tenemos dos tarimas artísticas con mucho talento emergente y dos grandes cierres que es Manuel Araújo, Ingrid y Casa de Gros, que son artistas muy queridos por todo el pueblo panameño. Hasta el momento ya tenemos más de 52 delegaciones confirmadas entre carrozas y bandas musicales. Me están preguntando algunas bandas, van a estar las que creo que muchas personas están esperando que es la Moisés Ocaña y el José Daniel Crespo, van a estar presentes. Así que creo que va a ser un espectáculo muy agradable. Esperamos que todos participen y nos acompañen. También vamos a tener un show de fotos artificiales al cierre del desfile. Esperamos eso de las 7 y media de la noche poder hacer los fotos artificiales. Domingo 14 de diciembre de las 3 pm los esperamos en Juan Díaz, desde el Estadio Romel Fernández hasta el Parque de Logero Patiño en el tradicional desfile de Navidad que este año hemos denominado la Estrella de Belén. Vengan con todas sus familias, pasemos un rato agradable. Que eso se trata esta época de Navidad. A todos, de verdad, desearles una feliz Navidad y que los esperamos. De verdad, acompáñenos. Va a ser un show muy, muy bueno. Nosotros en primera instancia hemos coordinado con los estamentos de seguridad y contamos con un total de 800 personas responsables de vigilar a lo largo de la ruta del desfile entre miembros de la Policía Nacional, miembros del Cuerpo de Bomberos, miembros del SINAPROC, Cruz Roja y la Policía Municipal. Tenemos 8 salidas de evacuación en las cuales tenemos apostadas 8 ambulancias a lo largo de la ruta del desfile. Van a estar señalizadas de la forma más amigable para el público asistente. Tenemos también algunas rutas de evacuación en caso de que se dé una situación de emergencia. Van a estar identificadas también y van a estar controladas. Los accesos para vehículos de todas las calles que colindan con la vía que va a ser interrumpida para esta actividad van a estar restringidos. Solamente se va a permitir el acceso peatonal. Primero invitar a todos los padres que se acerquen al evento, que realmente lo que procuramos desde la alcaldía es llevar el bienestar común a las familias de este país y del distrito específicamente. Lo invitamos a que vengan. El evento va a estar cubierto con niveles de seguridad que consideramos prudentes para esta actividad. Le pedimos que por favor estén pendientes de sus niños, que le pongan algún distintivo que permite identificarlo visualmente y muy rápidamente dentro de multitudes. De todas formas, vamos a estar haciendo las coordinaciones para aquellos niños que se puedan extraviar, poderlos poner en manos de sus padres nuevamente con la Policía Nacional.